Sí, sí, esto en realidad fue una instalación clandestina, nosotros no teníamos ningún tipo de solicitud anterior. La detectaron varios empleados municipales que viven en la zona, uno de ellos, un empleado de obras públicas, el ingeniero Venturi, me llamó a mí el mismo miércoles 14 a la tarde, con lo cual yo a partir de ahí la envié a la arquitecta Liliana Vina, porque ella la encarga, digamos, la dirección de planeamiento, es el área donde se gestiona este tipo de instalaciones. Liliana fue al lugar, constató que se estaba por elevar una antena sin autorización. Al otro día mandamos a los inspectores de obras privadas a que labren las actas correspondientes. Por otro lado, ya otros empleados de la municipalidad habían detectado la misma situación, habían avisado a la inspectoria general, que también mandó a sus inspectores, incluso notificaron a la policía ambiental. A todo esto, esta gente había venido con esta antena, que es un monoposte, le llaman a ellos, le alcanzaron a instalar, se les paralizó la obra, el día viernes 16 ya habíamos paralizado la obra, y recién el lunes fue feriado, el martes 20, y nos ingresó un expediente de la empresa que está levantando este poste, solicitando autorización. Esto tiene todo un procedimiento, hay dos ordenanzas que se deben cumplir. Una de ellas impone claramente que debe haber una licencia ambiental previa, que tiene que haber 200 metros mínimos de distancia a cualquier contribución permanente habitable, y que debe ser aprobado por el Consejo de Representantes. Entonces, todo esto, llevo la solicitud totalmente desde hace tiempo, así que se ha tratado en el marco de estas ordenanzas, y bueno, se les ha notificado que no pueden proceder con esto. Obviamente, no hay para la tranquilidad, para que tranquila la gente, no hay ninguna instalación que produzca emisiones en este momento, o sea, no están ni las antenas de RF, ni las antenas de microondas, ni los cables con vaciles, ni equipo, ni nada. ¿En qué zona está ubicado este monoposto? Esto está en la calle, ya te digo bien, Las Magnolias, Villa Independencia. Calle Las Magnolias, a metros de la calle Quinteros. En realidad... Es una zona muy habitable, ¿no? En realidad, ellos buscan de instalar este tipo de antenas en los lugares altos, ¿no es cierto? Ahora, nosotros tenemos conocimiento, tenemos la certeza de que las antenas son necesarias, porque hoy para la transmisión de datos, vos misma estás con un celular, ahora son... Pero, digamos, hay toda una metodología. Nosotros tenemos una ordenanza, con la cual hemos hecho un convenio con el ENACOM, que es la Internacional de Comunicaciones, para en estos casos solicitar su intervención, para que nos asesoren. Y tenemos también la intención de que en el radio nuevo, en el nuevo ejido, generar zonas en las cuales se puedan instalar estas antenas, y que tengan todas las medidas de precaución, los espacios necesarios para que no haya gente cerca. Pero bueno, en este caso, vinieron e instalarme el poste, que lo que hay ahí es un poste vertical, que obviamente a la gente lo asusta esto, pero está totalmente frenado. Se han pasado las actuaciones al tribunal de falta, la jueza ya verá qué corresponde, seguramente corresponderá a alguna multa. Se han notificado a EPEC para que no le provea de energía. Así que, en este momento, se está totalmente paralizado. Quiero llevarle tranquilidad a la gente. Es absolutamente entendible la preocupación. Yo la entiendo perfectamente, porque soy padre. Así que, espero que se queden tranquilos, que estamos actuando para que eso no prospere. Al menos en las condiciones en las cuales se pretendió. Se puede, reitero, las antenas son necesarias, pero con las condiciones adecuadas. ¡Gracias! ¡Gracias!